Naomi Tirado y Sabina Pelico, originarias de Coetzalán de Progreso y de Atlixco, en Puebla, participaron en el concurso Luces, Cámara, Acción, Produzco con mi Tableta, del que resultaron ganadoras. Me gusta tomar videos, hacer presentaciones, hechos resúmenes, cuentas, trabajos que nos han puesto. El concurso, lanzado por la Secretaría de Educación Pública, ofrecía a los participantes cinco temáticas para escoger, en torno a las que deberían desarrollar un video de no más de un minuto de duración. Naomi escogió el tema de equidad de género e hizo su video junto a su hermano. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex. Vivimos en un país en equidad de género.